¡Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Tales of Berseria! Tenemos que encontrar el soldado. ¿Eso era por acá? Era por aquí. ¡Vamos a ver tus papeles! ¡Como! 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 ¡Como hace para ver! Este túnel aquí conecta con el castillo. Debería colocarte dentro de la villa. No tiene agujeros, ese casco. ¡Como hace para ver! ¡Como hace para ver! ¡Como hace para ver! ¡Como desde Hala! ¡Creo que era la coche o cualquier Hammerstein, siempre! ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mercy! ¡No! ¡Liz! ¡Bobre Gelatina! ¡Encontré! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Apple Gel Ah, what? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Chesto! ¡Una palaca! ¡Nice! Menos mal que vine acá primero ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estaba! ¡¿Y todo lo que había?! Me siento estafado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos la próxima cosa más.